Manhattan, la sonora, escuchalos Macata La sonora Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pintan de colores toda mi alma Con esa dulce luz en tu mirada Y al verte sonreír y vuelvo a tener fe Me enamoré de ti, no me lo esperaba Tan un día yo, de amor iba a morir Y ahora soy un ser de nuevo Miro más al cielo y cuento entre Y ahora tengo mi fortuna Es mirar la luna Y al pensar tu sonreír Y vuelvo a vivir Y ahora soy un ser de nuevo Miro más al cielo y cuento entre Miro más al cielo y cuento entre Y ahora tengo mi fortuna Y ahora tengo mi fortuna Es mirar la luna y al pensar tu sonreír Y ahora tengo mi fortuna Y ahora tengo mi fortuna Así nos hubieran visto Estábamos ahí sentados Frente a frente No podía faltarnos la cuna Y hablábamos de todo un poco Todo nos costaba risa Como los tontos Yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te he buscado Y ya te he imaginado así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con esas palabras Te amo Te amo Te amo Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te he buscado Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con esas palabras Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Impresionante país, Manhattan, La Sonora Desde zona norte, zona oeste y todo gran Buenos Aires Mijail, las voces, la tenemos acá Dígame maestro, rápidamente Sí, no mandes un micrófono, déjame acercarse, por favor Acá estoy Solo grande para Chevy de Neuquén, me está mirando, un pulpo y partito por ahí A Alegrito Tomás y a Gladys de Torcuato, también vamos a estar por ahí A toda la gente, a partir del lunes estamos trabajando en la oficina de Junior Productora Así que estamos muy contentos Excelente entonces ¿Me permitís hacer un saludo muy grande a todos mis hermanitos? Ahí va Y a mi mamá que mañana es el cumpleaños Ahí está, milagros Excelente entonces, Junior Producciones desde el lunes Las ventas para contratar esta banda de la mano de Carlos Mandias Y Junior Producciones, señores, sabe el país Y acá está Manhattan, La Sonora, se dice en redes sociales Manhattan, La Sonora, y ahí estamos Ahí vamos chino, voy con vos, Dayana también